Con relación al caso de Devan y Susana Escobar Basaldúa, informar que el día de mañana, 15 de julio, está previsto que personal del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el médico especialista forense de ONU Mujeres sostendrán reunión para compartir estudios y criterios, entre ellos respecto a los resultados de la exhumación y posterior necropsia que se practicó al cuerpo de Devan y Escobar para unificar el informe. Y el día lunes 18 finalmente se realizará la reunión del Grupo Interinstitucional de Trabajo, conformado por médicos del INCIFO y su director general, el médico especialista de la ONU, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, representando a los padres de la víctima, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con sus peritos y médicos de esa representación social y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para conocer ya el informe una vez que hayan sostenido la reunión y haber hecho las deliberaciones correspondientes. Siguiente. Informar también que en el caso del periodista Luis Enrique Ramos Ramírez, quien fue privado de la vida en la ciudad de Culiacán, informar que fue sujetada a la prisión preventiva justificada Bricia Carolina N., quien está imputada por el delito de encubrimiento por favorecimiento cometido en contra de Luis Enrique, quien fue encontrado sin vida el 5 de mayo del presente año.